Son las 8 de la mañana con 47 minutos, 8 con 47, el 99-32-20-3681 es el número para sus mensajes a través del WhatsApp. Saludamos con gusto a quienes nos escuchan a través de la Grande de Tabasco en el 89.7 de su FM, a quienes nos ven por la señal de Canal 10 en la zona de La Chontalpa y al resto del mundo que nos vi y nos escucha a través de www.grupovx.com. Está con nosotros, ya lo había anunciado antes del corte, el exdiputado local Emanuel Andrade Díaz, exgobernador también de Tabasco, pues platicamos en el corte que cada vez que declara, pues ponen locos a los involucrados. Hoy que se da con la sorpresa que fue la Comisión Estatal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Fue la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y cuál fue la sorpresa de que esa queja que usted interpuso ya hace ya algún tiempo, pues está igualita, ¿no? Se hicieron las recomendaciones, pero que no se atendieron. Bueno, primero agradecerte mucho, ¿no? La oportunidad, el interés de poder darme la ocasión de estar nuevamente aquí, saludar a todos quienes nos ven a través de toda esta amplísima red multimodal que se ha convertido ahí el grupo, que me parece además que tiene una cobertura muy importante y que goza de una gran credibilidad en buena parte de nuestro estado. Muchas gracias. Agradecerles mucho la invitación. Efectivamente, hace una semana, como tú recordarás, la gente ha de recordar, cuando yo era diputado, yo recibía muchísimas quejas de la gente en relación con los servicios de salud. Empecé a llevar una bitácora y un registro, por ejemplo, de gentes que llegaban y les programaban sus operaciones y con la mano en la cintura, ya estando adentro del hospital, ya habiendo estado desde la noche anterior, les suspendían bajo cualquier pretexto de que no había oxígeno, de que fíjate que no llegó el anestesista, fíjate que no funcionó el aparato, fíjate que por alguna razón. La otra, porque no había medicamentos, no funcionaba el instrumental. Imagínate lo que es que al cuarto para las doce te salgan con que tu familia o tú tienes que comprar un poco de cosas que valen mucho dinero, que a lo mejor si tienes urgencia de operarte te empeñas o ves cómo lo consigues, pero que te lo digan cuarto para las doce, pues es un crimen. Y que había una postergación de operaciones, de intervenciones quirúrgicas muy alta en todos los hospitales del estado. Que los médicos se quejaban y el personal de enfermería y de apoyo te decían que no tenían ni siquiera uniformes o batas o ropa para operar. Que no funcionaba el aire acondicionado en los quirófanos, que no servía el instrumental. Ya no digamos de los espacios, ¿no? Era común ver a la gente asignada en los pasillos de los hospitales. La gente peleándose las camas. Porque no hay camas. Porque quienes han estado en los hospitales saben perfectamente bien que te cuesta un dinero la atención médica en un hospital del gobierno. Porque tienes que darles, desde el de la entrada, del guardia a la entrada, tienes que dar una lanita para que te deje entrar, o salir o meter una colcha, o llevar un pote, o llevar... Bueno, desde ahí empieza la bronca. Luego adentro, ¿no? Dale una lanita al camillero para que te mueva tu paciente. Dale una lanita a la enfermera para que esté pendiente. Los médicos por turno dejan, por ejemplo, instrucciones de qué medicamentos darte en la noche y algunos cuáles tienen que dar en la mañana. Pero si tú no tienes un familiar que esté pendiente, muchas veces el personal con tanta locura sea tonta. Y todo resulta que no te dan las dosis ni el medicamento que necesitas y las cosas se complican. A raíz de eso yo levanté una bitácora y decidí presentar una queja ante derechos humanos. La queja fue contra las instituciones del Estado y del ICET. Del ICET es más grave todavía, porque el ICET le descuenta a cada trabajador del orden del 16% de su sueldo y que se supone que ese dinero que se incrementó en una reforma que hizo el gobierno de Núñez debió servir para que tuviéramos un servicio... Que estuviera mejor, ¿no? De alta calidad, imagínate, 16% sobre el sueldo base de cada trabajador. Tampoco. El ICET es una tragedia igual que salud. Entonces, yo presento la solicitud, la queja, y se acuerda favorablemente después de que se hace toda una serie de actividades por parte de la comisión. La comisión estatal va a verificar, revisa, checa, instala unas mesas de diálogo, ¿te acuerdas? Para que fueran pacientes, médicos. No daba gabasto. Y concluye con que lo que yo había planteado incluso me había quedado corto. Y hace una serie de planteamientos, recomendaciones al gobierno del Estado para que atendiera, dividido en tres, o vamos a llamarle en tres gradualidades. Lo urgente, lo inmediato que había que atender, lo de corto plazo y lo de mediano plazo. Lo urgente que era, destinarle recursos para comprar medicamentos, rehabilitar equipos, regularizar las intervenciones quirúrgicas, todo lo que era debido a muerte para los derechohabientes o para la población. Incluso la recomendación, si tú recordarás, dice, si es necesario que pidan un préstamo, deben de pedirlo para atender el problema. Aceptan las recomendaciones que fueron dos, se le dan la entrada, le dicen que sí. Y dan un plazo para su cumplimiento, porque yo le pido a la comisión que señale un calendario, pues, para que podamos evaluar. Bueno, de la emisión de la recomendación a la semana pasada, ya transcurrieron dos, tres meses. Y me doy con la sorpresa de que no se ha cumplido absolutamente nada. La comisión me presenta el informe que presenta el gobierno del Estado, donde dice cómo le dio cumplimiento a la recomendación, que ya le dio cumplimiento a las recomendaciones, y yo cuando lo empiezo a revisar le digo a la comisión, y esto es una burla, esto no es cierto. O sea, no es cierto que ya resolvieron el problema del medicamento, no es cierto que compusieron los equipos, no es cierto que funcionaron los quirófanos, no es cierto que regularizaron las operaciones, y todavía más. No nada más no anexan una comprobación lógica de lo que están afirmando, porque si yo te digo que ya compré las medicinas, pues yo te voy a presentar una factura de cuál fue el laboratorio que me lo vendió, cuánto ingresó, en dónde está, cuánto costó, con qué lo pagué. ¿Por qué? Porque el propio gobernador cuando le solicita al Congreso que autoricen agarrar 126 millones de pesos de un programa de seguridad para pagarle a salud, y se lo niegan en Hacienda porque eso no se puede hacer, yo presumo que sabiendo ellos que eso no era posible lo hicieron nada más para tapar el ojo al macho, como decían vulgarmente. ¿Y realmente existe ese dinero? Porque también han surgido dudas de que realmente lo que pasa es que ese dinero ya no está. Nada más dicen que está, pero ya se lo gastaron. Sería muy grave. No, 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 ya sería el conmo del cinismo. Yo creo que sí está el dinero. Lo que pasa es que lo hicieron con dolo o con maña. La ley de deuda pública y la ley de presupuesto que se reformó hace tres años establece claramente tú no puedes pedir dinero prestado de cualquier tipo, aunque tengas crédito, vamos a decir, de solvencia, para pagar nómina, para pagar adeudos o para pagar déficit. En este caso, este gobierno ha sido tan irresponsable y tan mal administrador que lo que ha hecho es generar un déficit. Es decir, se gastaron más de lo que tenían. Ese es un déficit. Y la deuda es que contrataron servicios con proveedores, con empresarios de la salud y de la educación, supuestamente les compraron, supuestamente recibieron el material y no lo pagaron. Y hay una partida presupuestal autorizada para ello, pero esa partida presupuestal la usaron para otra cosa. Es tan grave el problema que a estas alturas cualquiera que se pare en un hospital ahorita te vas a dar cuenta que la situación no nada más está mal comparado con la última visita de la comisión, sino que está peor. En el escrito que yo le presento a la comisión le digo que es mentira lo que le informaron, que yo le pido a la comisión estatal también que se amarre los pantalones, que no permita que sea burla del gobierno, que el presidente de la comisión estatal y los visitadores, o sea, se pongan machos pues. Pero pueden hacerlo. Claro, porque a partir de ahorita una vez aceptada la recomendación, si no cumplen términos de la ley, deben de proceder a presentar las denuncias ante la autoridad para que los castiguen, tanto penal como civil como administrativamente y políticamente. Deben de pedirle al Congreso que los llame a comparecer a todos por orden de la comisión y ahí les digan, tú te comprometiste a componer tal cosa y no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste por esto? Y sanción. O sea, eso es lo que deben de hacer. Bueno, pero me da la impresión que la comisión estatal le tiene miedo al gobierno. No quiere hacer nada. En la primera recomendación, acuérdate que dijeron, el gobernador no es responsable porque él no sabía nada. Ah, chingado. Si yo fui gobernador. O sea, ¿cómo van a decir? Es grave que no sepa. O sea, que sabiendo no haga nada es grave. Pero tú eres más grave que no sepa. Imagínate que el gobernador no sabe qué pasa en los hospitales de su gobierno. Bueno, espero yo que la comisión acuerde favorablemente el escrito que presenté. Lo presenté la semana pasada. Tiene un plazo de 15 días para poder acordarlo, hábiles. Yo espero que lo haga. Que no le vayan a querer cagar el muerto a la próxima administración. Porque ahora estaba yo leyendo las crónicas de la comparecencia de la Contralora, ¿no? Que fue a comparecer por lo de la grosa del informe. Y este es un gobierno de pura gente que no sabe nada. Yo señalé hace unos días con el problema de salud también, que no nada más es un problema de tráfico de influencia, sino también de alta corrupción. Porque el secretario de salud, que ya había tenido problemas cuando fue jefe del Seguro Popular, y que aún así lo nombran un secretario de salud, nombra toda su parentela dentro de la Secretaría de Salud. Entonces tiene a los yernos, a los cuñados, a los hermanos. Y uno es el jefe del almacén, el otro es el jefe de servicios generales, el otro es director de no sé qué cosa. Y todos les han dado plaza federal, y ahora les acaba de dar plaza estatal. Pero es compatible, dicen los que conocen, los del sindicato, por ejemplo, que de entrada tendría que observar que pudieran cumplir con el horario. Claro. Entonces, ¿a qué hora trabajan? No, no, no. Porque es un acto de corrupción. Porque es indebido. Pero además, que no se hagan tontos los sindicatos. Ellos saben perfectamente bien quiénes dijeron las plazas. Y a lo mejor hasta con la complicidad de ellos, ¿eh? Que se prestaron a eso para que dijera Rommel, bueno, a ver, a mí me dan 10 plazas para mis amigos y mis parientes, yo les autorizo 30 para ustedes y repártanlas como quieran. Porque eso hacen. Y eso es parte de la corrupción. Pero independientemente de eso, no se puede. O sea, aparte de todo eso, él como secretario, la ley le impide que incurren actos de nepotismo beneficiando a sus familiares. ¿Cómo es posible que tenga el que golpeó a la periodista? El señor este es el jefe de servicios generales de la Secretaría de su cuñado. Y aparte estaba ese día como jefe de logística. Por eso, él lo nombró. O sea, no es de que yo llegué y me lo encontré, no. Él lo nombró. Porque además, su señora creo que era la administradora de la Quinta, o es la administradora de la Quinta Gregalba. ¿La señora de quién? La esposa de Rommel. Era o es la directora, la que administra la Quinta Gregalba. Entonces, es como un grupo chedrago y eso, ¿no? Todo está de acuerdo ahí. Toda la familia está adentro y todos cobran y todo. Pero aparte lo hacen mal. Porque nos tienen a los tabasqueños en un estado de indefensión por la cuestión de salud que es muy grave. Y en esa agenda ahorita. Ahora, en ese escrito en específico, ¿qué pide y qué se busca? Primero le apunto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos que con base en las recomendaciones emitidas y el calendario de cumplimiento al que se obligó el gobierno no han cumplido absolutamente nada. Y le digo, número uno, reparar los equipos médicos de los hospitales, los más urgentes para que se cumpla con el calendario de operaciones, no lo han cumplido. ¿Por qué? Porque el día anterior han venido el grupo médico de Juan Gran y la sociedad médica, los que manejan los pacientes y dicen, oye, de cinco quirófanos nada más tenemos dos y uno está fallando, nada más funciona uno. Entonces, ¿cómo es que los reparaste? Porque en el informe le dicen que los repararon. Y ellos acaban de decir que no es cierto. Dicen que ya surtieron de medicamentos y de equipamiento para lo más urgente. Y los negocios de Juan Gran dijeron, oye, no tenemos ni siquiera una toalla para poder operar. Porque dijeron que habían comprado equipamiento, o sea, desde navajas, tijeras, pinzas, lo que se usa en una operación. Y dijeron, no tenemos, le tenemos que pedir a los pacientes un stock. Y nosotros a veces ponemos de nuestra bolsa para operar. Entonces, es mentira. Pero todavía más, el propio gobernador declara que los 126 millones de pesos que él pidió que le pasaran para salud, que no se lo autorizaron. Por lo tanto, pues no pudieron hacer nada. Entonces, ¿cómo es posible que el gobernador diga que no pudo dar los 126 y la Secretaría de Seguridad de Seguridad informe que ya cumplieron con todo? Entonces, estoy pidiendo que se vuelva a constituir para que cheque lo que le estoy diciendo. Dos, que vuelva a emplazar al gobierno del Estado para que le diga, le compruebe, no que le diga cómo fue que cumplieron con la recomendación. Y tres, que en caso que no sea así, de una vez proceda ya a ponerlo a disposición de la autoridad, que la comisión presente las denuncias. Ya no se está esperando. ¿Y le va a dar tiempo? ¿Y le quedan 27 días? Le debe dar tiempo. Yo digo, por eso te digo, yo espero que no se hagan tontos y que esté, patéen la bolita para que le caiga el muerto al próximo gobierno. Y si así fuese, yo confío en que el próximo gobierno realmente pueda poner orden y los meta presos a todos estos. Y devoran el dinero. Porque está canijo de que después de que acabaron con el sistema de salud de Tabasco, se robaron el dinero, se quedaron con las plazas, pues ahora resulta que hasta le vamos a dar las gracias. Eso es lo que está canijo. Son las nueve de la mañana con un minuto. Permítame hacer el... Sí, claro. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar y vamos a ir platicando sobre este asunto. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Nueve con cinco. Dicen por mensaje, le mandan a felicitar al exdiputado Andrade cuando fue gobernador, cumplió con sus promesas. El pueblo quedó contento, desde luego. Tuvo sus errores. El único perfecto es Dios. Hombre que no teme decir la verdad. A quien se dirige es toda la verdad de lo que ha dicho y seguirá diciendo de las pésimas condiciones del sector salud. Bueno, pero lo malo que los ciudadanos nos quedamos callados. Dice alguien del auditor. También habla sobre este asunto de los sindicatos corruptos. ¿Cómo es posible esto si ya tienen una plaza? Y por no ayudar o darle plaza a quienes necesiten, yo he visto gente esperando a que los apoye el sindicato y pide que metan preso a Núñez. Pasado el tiempo, licenciado, estos 15 días de lo que habla usted, ¿qué va a pasar si no hay respuesta a lo que usted está planteando? Yo no voy a quitar el dedo del renglón. Yo voy a seguir machacando sobre eso. Me parece que es un crimen lo que han estado haciendo con la población en materia de salud. Esa es, por decirte, una de las tantas cosas... Uno de los tantos rubros. Sí, de los tantos rubros en los que este gobierno ha sido el peor en 60, 70 años. Acabó con la planta productiva del Estado, acabó con los ganaderos, acabó con las plantaciones, acabó con la seguridad, acabó con la educación. Tabasco, igual vio ahora en las comparecencias. De eso voy a comentar en día siguiente. Estoy terminando de hacer una revisión. Cuando este gobierno recibió el Estado, así como lo hizo Andrés Manuel en la comparativa que hizo con Peña, cuando Peña recibió el gobierno como lo entrega, Núñez recibió el gobierno, ya venía con problemas de Granier, pero aún así hubo rubros en los que recibió más o menos. Bueno, vas a ver la numeralia que les quiero presentar a la población de cómo entrega el gobierno. En los próximos días. Sí, lo voy a hacer. En educación somos el penúltimo peor Estado en calidad educativa en primaria, en secundaria, en prepa. O sea, somos casi los últimos de los peores. O sea, estamos fregadísimos porque no hay calidad de la educación. Tenemos buenos maestros, tenemos niños con deseos de aprender, los papás hacen un gran sacrificio por mandarlos a la escuela. El problema es que no tienes ni aulas, no tienes mobiliario, no tienes energía eléctrica, no tienes sistemas de agua, servicios. Entonces, estudian, no les dan los libros de texto, se roban el dinero, no hay material escolar. Bueno, es una cosa. Y todavía llega el secretario a comparecer hace unos días por lo que oí y se pone a presumir una serie de cosas y todo con cara de qué onda, ¿no? O sea, de qué estado, ¿no? De dónde está hablando este compa. En materia de la demanda que presenté, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene 15 días hábiles, para efectos de corroborar lo que yo acuso, es decir, hacer la revisión, tomar las medidas de apremio para garantizar que la comprobación de que hayan cumplido la recomendación sea cierta y una vez de ello presentar un informe. Si del informe se desprende que no han hecho absolutamente nada o que mintieron o que el problema sigue igual, la Comisión tiene la obligación de presentar la denuncia contra estos compradores. ¿Y si no lo hace? Entonces yo me voy contra la Comisión porque entonces la Comisión está protegiendo a alguien. ¿Y usted confía en que la próxima administración, porque ya estamos en la antesala de que termine, le pueda dar seguimiento porque aparentemente quieren enviar este mensaje de que ya está todo acordado, de que no hay mayor problema? Mira, tanto el gobernador como sus funcionarios han agarrado el discursito de que Andrade está loco. Por cierto, dijo a pregunta expresa al gobernador si opinaba sobre los señalamientos que un par de horas había hecho y dijo ¿no te ve como persona seria por decirlo? Sí, pregúnteme cosas serias, no es lo que dijo ese individuo, ¿no? Yo lo que le quiero decir es que yo fui un nuevo gobernador que él, ¿no? Yo no fui rata como él. Este individuo con derechos, obligaciones y con garantías que le da la Constitución como ciudadano y con pruebas en la mano si puede decir que están haciendo mal las cosas y si no que me lo demuestre. Yo tengo confianza que la próxima administración va a actuar conforme a la ley. No va a obviar ni va a hacer componendas ni arreglos ni cochupos ni acuerdos bajo la mesa ¿será que no? No. Yo sé que el actual gobernador y los funcionarios dicen que ya se arreglaron que ya se arreglaron con Andrés Manuel que se arreglaron con Adán que todo quedó en Santa Paz ¿no? Y yo digo que no porque yo conozco Adán Usted es muy amigo de Adán Augusto Su amigo conozco la formalidad y la seriedad de Adán Augusto y sé que él no es cómplice de trapacerías como estas que hicieron que va a recibir un gobierno así nada más de entrega o sea agarradito con alfilercito se lo van a entregar que va a tener una tarea muy importante que lo tenemos que ayudar todos para que Tabasco reande su senda de progreso de tranquilidad de desarrollo pero no puede pasar por el perdonar los que se robaron la lana ni tampoco puede transitar impunemente por quienes dicen que pueden hacer lo que quieran y nadie les puede aplicar la ley entonces yo por lo menos voy a estar todo el tiempo jeringando con esa cosa hasta que no haya realmente justicia para Tabasco no entra este tipo de asuntos dentro de la reconciliación es decir como una especie de borrón y cuenta nueva el que robó robó y que se vaya tranquilo ya ves lo que pasó a nivel de ahora lo que está diciendo Andrés Manuel a nivel federal de que no seguir a los del pasado bueno pero y que va a pasar entonces si no logran demostrar en que ejercieron el presupuesto si no logran demostrar que equiparon los hospitales o sea el próximo gobierno se va a echar la culpa y ellos van a cargar con el muerto no lo creo además legalmente no se puede una cosa es lo que podrás decir intencionalmente como político pero otra cosa es lo que la ley establece por eso hay que dejar los precedentes presentar las demandas y quejarse el problema es que la gente también no se queja la gente le pasan la atropellan la explotan le mienten le roban le quitan y la gente no presenta la denuncia la gente no se queja o son muy buenos para protestar en facebook y en twitter y en whatsapp si si hermano pero lo importante no es hacerlo ahí lo importante es que vayas y presentes tu queja es que la gente no cree que pueda proceder o te la hacen cansada nada más le pongo como ejemplo lo de la compañera reportera fue al mediodía y eran las 8 de la noche y seguí esperando por ejemplo yo estoy de acuerdo pero en el cumplimiento y la exigencia de que te cumplan tus derechos yo sé que he sufrido pero hay que pelear mira sabes cuantas solicitudes de información me han rechazado a mi para poder fincar la demanda de derechos humanos de estas como 16 porque yo le mandaba la solicitud de información me decían no eso no procede hay que quejarse ante el tribunal el tribunal me daba la razón denle la información entonces pasaba un mes y una por una bueno pero hasta que la tuvimos y pudimos presentar la queja y tan fue así que por eso nos dieron la razón con la recomendación si cuesta trabajo te lleva tiempo te enfada pero es la única forma que cambia esto no podemos estar así en Tabasco o sea manejaron 53 mil millones de pesos por año o sea no puede ser posible que con todo ese dineral no hay una sola carretera buena no hay ningún hospital bueno no tenemos calidad educación no tenemos seguridad o sea no tenemos ni sal para un huevo pues en Tabasco y que pasó con los 53 mil millones pues nos vendieron la idea de que íbamos a estar este mejor no que no iba a pasar este escenario de el que pasó con el ex gobernador no le han pagado a la gente o sea la gente ahorita se está tronando los dedos porque no y están en paro ahorita en salud la próxima semana deben de pagar deben de pagar el mes deben de pagar los aguinaldos deben de pagar las prestaciones sindicales y de base a ver como le van a hacer o sea que van a hacer no te voy a pagar y hay que venga el otro a pagarte o sea no puede ser o sea no podemos permitir pues que se vayan como el jibarito ¿no? loco de contento con su cargamento y que se van a vivir a Europa y que o sea no puede ser posible entonces yo digo que antes de eso hay que dejar sentadas las bases de la denuncia formal para que no se puedan ir impunemente se vayan lisos tiene una deuda con proveedores impresionante o sea que no le pagan a la gente por eso es que la economía está tan dañada por eso es que no hay circulante por eso es que la gente está boqueando porque si tú trabajas para el gobierno o en el gobierno y no le pagan pues no te pagan a ti no puedes pagar la renta no puedes pagar tu letra de créditos de tus tiendas no puedes pagar la ecologiatura de tus hijos si te enfermas ahorita en diciembre ya te cargó el payaso hermano porque no tienes dinero para pagar un particular y no tienes como ir a un hospital o sea que te maten o qué entonces eso es lo que no podemos permitir el tabasqueño siempre ha sido gente digna de pelea bravo para defender sus cosas yo lo que estoy pidiendo a la gente es que no nos dejen solos a los que estamos dando la pelea porque no se vayan impunemente de Tabasco estas gentes pero por ejemplo otras figuras dentro de su partido están todos callados pero no es cosa el partido si pero me metieron el PRD bueno morena que supuestamente son de combate bueno pues todos están apulismados yo no sé que están a eso me refería de que es que ya había un acuerdo cuando menos se querían mandar ese mensaje pues si lo hubiera yo Manuel Andrade no estoy de acuerdo no me parece correcto yo no voy a estar de acuerdo y lo voy a expresar como que nos pusimos de acuerdo se pusieron de acuerdo para repartirse el dinero para robárselo yo hago como que tú me juzgas yo me lo robo y ya cuando tú llegas al gobierno y robes yo no voy a decir nada no entiendo como es eso o sea no yo no estoy de acuerdo y yo lo que la gente que nos está viendo no está de acuerdo entonces está bien si así si suponiendo que así fuera sin conceder como dicen Núñez como dicen los abogados suponiendo que ya se puso de acuerdo Núñez con Adán y que ya dijeron bueno aquí cada quien que se robe lo que pueda y ya yo me llevo lo que me robé y tú no digas nada bueno yo no estoy de acuerdo y lo voy a expresar públicamente no estoy de acuerdo pero no estar peleando solo contra el mundo no me importa yo voy a cumplir la parte que me toque mi responsabilidad como gente de Tabasco que vive en Tabasco no estoy de acuerdo y yo creo que hay mucha gente como yo que no está de acuerdo y lo vamos a pelear y vas a ver no creo a lo mejor algunos no se animan pero no estamos solos y no es cosa de partidos no es una cosa que si el PRI que si no 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 es una cosa de gente que vivimos en Tabasco que somos tabasqueños y que queremos realmente que las cosas se hagan como Dios mande son las 9 de la mañana con 17 minutos pues hay que esperar este tiempo entonces de los 15 días hábiles y vamos a ver justamente como actúa la comisión si me permite voy a estar aquí también comentándoles a ustedes como vamos claro para informarles como va el asunto yo tengo confianza que la comisión ha pegado a la ley actúe como debe actuar que se vuelva a constituir que verifique lo que les estoy diciendo que cheque la comprobación que les mandaron para que vean que es mentira y entonces en función de ello dé el siguiente paso para que esos tampoco se acostumen a mentiras impunemente menos de un mes de que termine la administración en este sector porque luego vamos a seguir hablando en otros momentos de que calificación alcanza calificación para empezar quien no es en esto no está reprobadísimo a ver es que no hay un solo indicador hermano que te digas oye es que en esto más o menos la hicieron es el petróleo realmente el culpable de esta situación yo te pongo el caso de Campeche a ver entre Campeche y Tabasco que entidad es más petrolera de las dos Campeche 83% de la producción ciudad del Carmen es la ciudad petrolera del mundo cuando se hizo la reforma energética que efectivamente fue mal planteada mal instrumentada que no consideró las particularidades de cada entidad porque no es lo mismo la aplicación de la reforma energética en Tabasco en Campeche y en Veracruz que en el Estado de México o en Guanajuato pues que tienen refinería es muy diferente el impacto tú debiste haber tomado como gobierno federal las previsiones para decir como va a dejar de percibir Tabasco esta cantidad de dinero por la reforma energética vamos a darle algo con que compensarle con obra pública Peña hubiera cumplido sus compromisos que hizo de los distribuidores viales las carreteras con Tabasco que representaba cerca de 18 mil millones de pesos y con eso hubiera paleado la falta de dinero de la reforma energética por ejemplo pero no pero tampoco hubo un gobernador que lo peleara o sea no se pidió no incluso Núñez apoyó la reforma energética y los senadores y diputados del PRD en ese entonces todos votaron a favor de la reforma energética o sea nos hicimos el jaraquiro nos hicieron el jaraquiro porque el gobernador les dijo que él ya había arreglado con Peña que no había problema y que votaran que se los pedía hasta lo publicó bueno ah pero a cambio de qué de que les iba a dar dinero eso fue ¿qué pasó? Campeche tiene la misma reforma energética Peña era el presidente de los dos estados ¿y por qué en Campeche no pasó eso? porque el gobernador de Campeche cuando vino lo de la reforma energética logró que Peña cumpliera y adelantara todos los compromisos que tenía con Campeche durante su gobierno y detonaron toda la obra pública están haciendo terminando el puente de Ciudad del Carmen a Isla Guada están haciendo la cuarta etapa el malecón de Campeche están rehabilitando la carretera Centenario la están haciendo autopista para terminar el tramo de Campeche por la parte de Escárcega que salga hasta comunicarse con Quintana Roo imagínate toda esa carretera la están haciendo de autopista detonaron obra pública para comprar todos los programas del campo tractores máquinas créditos todos los sacaron y con eso aguantaron el empeñón de la reforma energética Campeche Campeche es el segundo estado más seguro pero dice el gobernador Núñez justamente que lo que trabajaban allá que se quedaron sin empleo eran de acá no es cierto eso es mentira a ver Campeche es el segundo lugar el segundo estado más seguro del país porque no se incrementó la incidencia delictiva como dicen aquí por la falta de empleo Campeche Tabasco durante los seis años de Núñez ha sido el estado con más desempleo del país sostenido porque Campeche no suponiendo porque se fueron los tabasqueños dicen no para allá esos son puros rollos hombre no es cierto entonces cuál fue la diferencia entre la reforma energética en Tabasco y en Campeche el gobernador no era porque por ejemplo Alito es de es de la misma afiliación del expresidente Peña no nada usted se puso las pilas un gobernador más joven se puso a chambiar se puso a plantar plantear supo negociar obtuvo recursos extraordinarios para su estado como me tocó a mí cuando yo era yo era del PRI Fox era del PAN entonces ¿y cómo es que yo si obtuve dinero para Tabasco? ¿y cómo yo hice los hospitales y las carreteras y las universidades o sea ¿qué? si no era del PAN entonces no es una o sea no nos engañemos el problema es que no hubo capacidad para manejar el estado hubo un total desconocimiento del estado las cosas se hicieron al fregadaso y hubo mucha corrupción y al tiempo cuando salga el gobierno que se sepan las verdades ahí se va a saber el tamaño y la desproporción de todo lo que hicieron o sea apenas ahora es una parte sí hombre ya vas a ver cómo va a reventar esto va a ser horrible de veras va a ser horrible y entonces me van a dar la razón nuevamente como me lo han dado durante todo el gobierno o sea de todo lo que yo he planteado pues resulta que todo ha sido cierto entonces cuando los préstamos les dije no se los van a dar ¿por qué? porque no conocen la ley cuando las APPs es una burla hombre ni una sola APP de las que promovió el gobernador funcionó ¿y cuánto costó? ¿cuánto creen que costaron los terrenos y compraron el cotri para hacer la famosa ciudad administrativa que ahora resulta que no se va a hacer pero se gastaron un dineral en esos terrenos en esos terrenos los popales ¿cuánto se gastaron en todo lo que rehabilitaron para poder concesionar en la APP en la Plaza de Toros le metieron los semáforos en las esquinas compusieron las avenidas empezaron a hacer un sistema agua potable ¿cuánto costó eso? y resulta que no se hizo ¿cuánto costó el estudio para tratar de hacer la ciudad judicial del estado en un fraccionamiento por parrilla donde hicieron todo un levantamiento ¿cuánto costó el estudio? que a fin de cuentas no se hizo ¿cuánto les costó el poder ponerse de acuerdo con una serie de diputados de oposición en el Congreso para que les aprobaran sus APPs? o sea todo eso que no cuadró una una no cuajó le costó un dineral al gobierno ¿y dónde está? y no que muy fregones y que no que muy sabios y no que muy sabiondos y que grandes administradores pelo nada más con eso te pongo un ejemplo no fueron capaces de construir nada ¿no hay ni una obra que se le acuerda? que me digan ¿cuál? ¿el mercado? el mercado no es de ellos hombre el mercado los locatarios del mercado cuando fue la reunión nacional del pequeño comercio en Los Pinos los que forman parte de la asociación de mercados que los llevaron invitados allá aprovecharon al presidente Peña y le dijeron oye tenemos un problema el mercado Pino Suárez de Tabasco sufrió consecuencias en la inundación y el sueño de nosotros de toda la vida ha sido tener un estacionamiento presidente para el mercado o sea lo que queremos es un estacionamiento y el presidente dijo oye si tienes razón a ver Villegaray ven para acá a ver cuánto cuesta hacerle un estacionamiento al mercado Pino Suárez le vamos a dar 60 millones de pesos y se regresan felices porque habían conseguido 60 millones para hacer un estacionamiento donde está el mercado arriba la zona del estacionamiento ese era el proyecto cuando viene Villegaray viene con una gente se hace la presentación con los comerciantes invitan al gobernador y al entonces presidente Gaudiano estos agarran y dicen oye pues si le vas a meter 60 nosotros le metemos 100 más y hacemos un mercado nuevo y dijeron bueno pues está bien nada más que bueno no había proyecto tuvieron que hacer el proyecto y lo pagó Hacienda porque ellos no tenían nunca tenían dinero para nada hicieron el proyecto y que ya fue el proyecto que van a hacer tal cosa ok total empieza yo creo que se había presupuestado como en 200 millones el mercado creo que va por como por 400 no se cuanto más la renta del mercado provisional más la construcción del mercado provisional más todo eso donde hace como 400 millones que llevan gastados y no hay manera que lo entreguen no porque lo han pospuesto como 3 o 4 veces y tu ves que ahora si se va a entregar y que será el dinero es de la federación el gobierno le ha estado del puesto no sé 100 millones el ayuntamiento yo creo que no puso nada entonces una obra que es federal que es dinero federal en su gran mayoría pues es lo que caraquean siempre no puede ser entonces una obra que identifique al gobierno claro que no y la gente lo sabe pues digo ya se podrán hacer locos solos pero la gente sabe que no es cierto el mercado no es una obra del gobierno del estado es más ni en su cabeza estaba jamás hablaron de un mercado nuevo tú revisas el plan estatal de desarrollo y dime tú cuando hablaron de un mercado ahora si tu gran obra es hacer un mercado pues también como que como que está muy chiquito tu programa de gobierno ¿no? entonces ¿por qué se le va a recordar al gobierno saliente de Núñez? por el gran desastre que van a dejar en el estado deterioraron todo acabaron con todo con la quita y con los mangos con todo acabaron con todo con todo con todo con todo no le dejaron un hueso sano a Tabasco de veras fue muy triste muy triste pues vamos a estar pendientes licenciados sobre la próxima entrega porque ya casi está terminando dice este balance si ya va a terminar el año y ya se van ¿no? y este pero este individuo va a seguir jeringando sobre lo mismo va a seguir insistiendo porque creo que es parte de la de su responsabilidad y es parte de lo que tenemos que pelear para que a Tabasco le vaya bien y a los tabasqueños muy bien licenciado hermano muchas gracias y vamos a estar pendientes saludo a todos buen día a todos a la próxima entrega son las 9 de la mañana 27 minutos vamos a ir a la pausa y enseguida vamos a regresar tengo también varios mensajes que le voy a dar lectura